Yo conocí una mujer que tiene un cuerpo divino Bendito sea mi destino, agradezco a Dios divino Por llegarle a conocer Bendito sea mi destino, agradezco a Dios divino Por llegarle a conocer Bendita mujer, agradezco a Dios Bendita mujer, bendita mujer El día que nos conocimos, pues ahí nos dio el amor El día que nos conocimos, pues ahí nos dio el amor Amor a primera vista, que nace del corazón Amor a primera vista, que nace del corazón Bendita mujer, agradezco a Dios 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 Bendita mujer Yo te bajaría el sol, la luna y las estrellas Yo te bajaría el sol, la luna y las estrellas Yo te bajaría todo, porque tú eres la más bella Yo te bajaría todo, porque tú eres la más bella Bendita mujer, agradezco a Dios Bendita mujer, agradezco a Dios Bendita mujer A la tierra de Dios Grabar tu audios Bendita mujer Grabar tu audios Bendita mujer Cora, cora, cora Cora, cora, cora Cora, cora, cora Cora, cora, cora El día que nos conocimos, pues ahí nació el amor El día que nos conocimos, pues ahí nació el amor Amor a primera vista, que nací del corazón Amor a primera vista, que nací del corazón Bendita mujer, agradezco a Dios Coro, 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 coro Coro, coro, que murió tu madre, déjala morir Coro, coro, que murió tu madre, déjala morir Coro, 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 cor